¡Aire! En otros lados Mucha gente Pues que no tiene No hay No hay para hotel No, no Pues no No hay ni para Poder recargar la cabeza ¿Se imagina? Sí, verdad ¿Y se dormirá a gusto ahí? O sea, aunque no quiera No, pues aunque no quiera Imagínese nomás Imagínese nomás Pero no, no Dios Dios no es libre, verdad Sí Pero tú me lo decías Me lo mejor a todos ellos Ahí el aeropuerto también Muchos que se quedan No alcanzan el vuelo Bueno, pero Es algo diferente Entonces nada más por una vez Pero imagínese Por siempre ya después De que pierde la persona Su trabajo Pierde todo Muchos vuelos cancelados Para lo que es el este De Estados Unidos Hay muchos muertos también A causa de los Estos Vientos A causa de la nieve Que están cerrando Aeropuertos Están cerrando vías Hay dos, tres estados De Norteamérica Que están Pues en estado crítico Por esta nieve Que está Fíjense que la nieve Está tomando casas También Sí Pues es Está un poco Complicado todo esto Pero esperemos que todo Esté bien Bueno, queremos Hablar un poquito Quería Ricardo Y de esto para la audiencia La alta presión Es un problema Muy serio Que la gente Tiene que entender Que si no se cuida De la alta presión ¿Qué puede pasar Mi estimado Alfredo? Bueno, pues las consecuencias Son drásticas No puede llevarlo Hasta la muerte Aparte de De ese agonizante Proceso todavía De estar sufriendo De efectos secundarios Diferentes tipos De causas No, pero Lo más eventual Es la muerte Exactamente Ahora ¿Cómo Bajar la alta presión? Otros le llaman A la alta presión Hipertensión Hipertensión Ok, también Lo pueden llamar así Hay doctores Que lo especifican De una forma Otros de otra manera Pero La alta presión O hipertensión Es un problema Muy serio Que la gente No entiende Lo que es Una alta presión Que es la presión arterial Señores Escuchen Súbanle a la radio Para que ustedes Entiendan Lo que es la presión arterial La presión arterial Es la fuerza Que la sangre ejerce Contra las paredes arteriales Se lo voy a repetir La presión arterial Es la fuerza Que la sangre ejerce Contra las paredes arteriales ¿Entendieron? Lo que son las arterias Cuando un doctor Toma la presión arterial El resultado de la lectura Se registra con dos números El primer número Llamado presión sistólica Mide la presión Mientras el corazón late El segundo número Llamado presión diastólica Mide la presión Mientras el corazón Se relaja entre los latidos Presión arterial Normal es una presión Arterial sistólica De menos de 120 pulsos Escríbalo Tiene que tener 120 pulsos Esa es la sistólica Y la diastólica De menos de 80 Si eso está correcto Cuando usted se lea La lectura Está perfecto Si está La primera 140 Ciento y tantos Y la otra A 90 y 100 Vaya a ser hospital Porque tiene usted Puede usted Tener un paro cardíaco automático Lo entendió O no lo entendió La gente Yo creo que vale más Que lo entiendan Porque verdaderamente Es algo que les puede salvar La vida a todos Se los voy a repetir Ok Para que lo entiendan No importa que el tiempo Nos vaya Acabas aquí Y ya nos paga el tiempo La presión arterial Señores Es la fuerza Que la sangre ejerce Contra las paredes arteriales Cuando un doctor Toma la presión arterial El resultado De la lectura Se registra Con dos números Apúntenlo El primer número Se llama Presión sistólica Mide la presión Mientras el corazón late El segundo Se llama Diastólica Que mide la presión Mientras el corazón Se relaja Entre los latidos La presión arterial Normal Es una presión Arterial sistólica De menos de 120 pulsos Y una diastólica De menos de 80 Ya lo entendió La gente ¿Verdad? O no Debería entenderlo Si usted tiene problemas Con eso Puede ser Esto le llaman Si tiene problemas Con la persona Arterial Le llaman El asesino Silencioso Usted puede morir De un día Para otro En segundos Así de fácil La hipertensión Sistólica Aislada Hay tantas cosas Que la gente No entiende Debería entender Si no Se imagina Que padre Que le pudieran decir A usted Pregúntale ¿Cuándo fue El día Que va el doctor? A ver Yaro Hace como 6 meses Fui 6 meses Está bien Y él hace mucho ejercicio Si no Por eso le digo Que padre Que usted le pudiera decir Sabe que va a tener Un ataque cardíaco Mañana Se puede atender Lo que usted está haciendo Ahorita Es prácticamente Un aviso De mucha información Un tipo de educación De la salud Entonces la gente Tenemos que hacer caso Tenemos que hacer caso Bueno Tratamiento Para la gente Que tiene presión arterial Hay muchos tratamientos Muchos 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 ¿Me entiende? Le recomiendo Que usted Primeramente No fume La persona Que fuma Y toma café Puede tener La presión arterial Muy elevada Tiene que tener Mucho cuidado Con el café Y el fumar Ya no fume Yaro Deja el cigarro Malo para tu corazón Cuando usted Trabajando De repente Relájese Unos 5 minutos Ok Trate de Relajarse No haga las cosas Muy a las carreras Ok Muy importante Eso Hay gente Que no sabe A veces Ni de trabajar No sabe trabajar ¿Cómo ve? Difícil Pero es verdad ¿Qué más Tenemos De la presión arterial? Hay tantas cosas Tantas cosas Lo más propenso Es una embolia Todo ese tipo De cosas Son drásticas Hay gente Que tiene embolias Sí, sí, claro Es que una presión arterial Se ve tan simple Señor Martel Pero es muy Muy peligrosa Vamos a hablar Si alguien tiene problemas Hábleme Háblemos Si tiene alguna enfermedad Algún problema Háblemos Usted va a aprender De la cultura Ok De lo que aprendió En la Universidad Autónoma De Colombia Así es Y de lo que aprendió Mi estimado Alfredo En la escuela De naturismo Así que 1-866-526-9026 Vamos a hablar De lentobal Un producto natural Que ayuda A la gente Que tiene problemas De gastrointestinal Señora Quiero que come mucho chile Muchas especias ¿Qué tenemos para eso Mi estimado? Así es Señor Martel Bueno Pues les presento Aquí nuestro producto Que es Entoban Cuando el sistema Gastrointestinal Se trastorna Deja que entoban Lo componga Es una combinación Única de ingredientes Naturales Que ayuda a mantener El sistema gastrointestinal Trabajando al 100% Son compostos De 8 plantas Completamente seleccionadas Naturales Sin efectos secundarios Entoban Proporciona alivio Al malestar estomacal Ayuda a mantener El buen funcionamiento Y la salud intestinal También ayuda a mantener La flora intestinal Trabajando al 100% Y también proporciona Alivio ocasional Indigestión por acidez Así es que ya saben Para esos momentos Desagradables Para mejorar Cualquier tipo de Disfunción de gastrointestinal Ahí está Entoban Si tiene problema Con la gastritis Tiene pues A veces Cólicos Ese tipo de cosas Hábleme Yo le digo Le vamos a explicar Un poco De entoban Es un producto Completamente natural Para que se ayude Todo el problema Gastrointestinal Pero tiene que Marcarnos ¿Habrá gente Que tenga problema Con el estomago? Yo creo que sí ¿Sí? Sí, yo creo que sí Pero porque no les importa Curarse ¿Sabe que sí Marten muchas veces Es por Les da pena Pero tenemos que hacer La pena a un lado Cuando estamos tratando De hablar De salvarte la vida Así es que por favor Llámanos 1-866-526-9026 Si usted no se cura El El aparato digestivo Con el tiempo Va a tener problemas De parásitos Y microbios Del tracto Gastrointestinal Microbios Que realmente No necesita Ahí en el sistema Va a causarle Problemas muy serios Y eso del estomago Hay gente que tiene Le ha dado cáncer Cáncer en el estomago ¿Cuánta gente Se oye que Cáncer en el estomago? Muchísima gente Mucho Tienen cáncer en el estomago Mucha gente Entonces Tienen que Tienen que cuidarse Lo que le llamamos La flora intestinal Si su flora intestinal No la cuida usted Con el tiempo Va a tener problemas Y consecuencias Muy difíciles De curar Ok Es muy Acuérdese que En el estomago Ahí entra Todo lo que usted le mete Todo Donas, tacos Todo Todo La hamburguesa Que se comió De doble carne Con doble queso Lo que es el El menudito Y todo eso El Que trajo El ceviche También Ceviche Estilo Todo Colombiano Estilo mexicano Oh mexicano Esposa de México Oh ok Bueno No lo has probado Al ratito voy Tu muy sabroso Si Muy sabroso El ceviche Estilo Que Donde es tu Esposa De 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 Guadalajara Uff Unas comidas muy riquísimas Guadalajara Ya no México En una laguna ¿Ha sido la canción? Si 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 Bueno Entonces Cuídense su estómago Señores No hagan desidia No le metan muchas sodas Señores Toman coca cola Déjenla Dejen de tomar coca cola Paren ese veneno Es el peor veneno del ser humano Las sodas Dicen señor Pues que yo nomas tomo Una Pero diario Moles doña María No pues ya está Hay una familia que nos va a dar nombres La pareja No le falta la soda en la casa Y si no hay soda Se dan unas peleadas Por lo mismo Es como el drogadicto ¿Verdad? Cuando ya no hay droga Va y roba Y se pelean Se enojan Andan de genio Y lo primero que van a tener El primero que compran Es la coca cola Si Es como su calmante No les O sea Y si no llevan sodas Ay la soda ¿Qué pasó? O sea Como que te exigen Si Como que es una regla en la casa Tener sodas Definitivamente Que tristeza Que triste señores Yo no me casaría con una persona así Que me diera veneno No pues es el problema Pero en la boda Tiene que haber soda Uy de verdad Es que pues ni modo ¿No te vendan agua? Si no no Claro Bueno ahora Fíjese que ahora ya he ido a bodas Más orgánicas Y más saludables Si 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 Yo fui a una boda Donde prohibían Fíjate Yarro Y no es que otro río Es serio Ahí en Zacatecas Prohibieron el alcohol No hubo alcohol Ni una cerveza Eran sodas Y agua Nada más No alcohol Para nada De ningún tipo Ni una cerveza Así Así fue mi boda ¿Pura agüita? Si Y sodas Yo ni sodas creo Pura agua creo que fue ¿Por qué? Y Te sirven tu agüita En la mesita Y todo eso Había agua de tamarindo Agua de horchata Claro Había todo eso en la boda Si ¿Verdad? Si no Yo cuando me casé Yo no Yo prohibí el alcohol Ok Está Alex Alejandro Buen día ¿Cómo estás Alejandro? Ah pues acá Un poco gripado Pero Escuchándote Mire Yo le quito La Vamos a explicar Vamos a que entiendan Lo que es la gripe Tienes gripe Flu Influenza ¿Qué tienes? Ah El flu El flu ¿Qué Qué estás haciendo? ¿Qué estás tomando? No Ahorita no estoy tomando nada Puro agüita ¿Y por qué? Pues Me cayó suave No 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 quiebre No No duele No Suave Ok Ya me está pasando ¿Está pasando? Bueno Deja Deja de explicarte Lo que la gripe hace La persona Tenemos que tener gripe Yo fíjate Que curioso ¿Verdad? Los seres humanos Para ti Alex Para la gente que nos escucha Tenemos que tener gripe ¿Sabías tú? Creo que sí No Es una obligación tenerlo ¿Sabes por qué? Pues Se activa la defensa ¿No? La razón Es que el cuerpo humano Necesita Sacar Todos los Tóxicos Que tenemos Yo creo que sí Porque vienen A veces A veces En cuanto a diarreas Que se limpia El intestino ¿No? Cuando uno menos espera Exacto Un ejemplo Para todos nuestros Escuchas Por ejemplo Tienen ganas de ir a hacer Sus necesidades al baño ¿Se van a detener? Mira yo quise Calar No me acuerdo En el brazo A mí no me hace No, no, no A las dos semanas Me vino como que si fuera un charco de agua O sea No te inyectes Ajá Pero son vidrios que te inyectan en el cuerpo Para contrarrestar Pero desgraciadamente Hay seres humanos que no les beneficia Te escuchamos Alex Pues sí De eso de las vacunas Este Es un negocio que hace O sea Que Porque yo he visto En mis parientes Que se Se la ponen Y siempre le da Porque dicen Como 100 virus diferentes Entonces No se sabe de cuál le va a dar Pero yo te quería comentar Acerca de las noticias Que estabas Este Dando de Norcorea No le tomes tanta importancia Eso Es gente Hablan así Para que no lo vayan a atacar Pero ellos no tienen la capacidad De 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 atacar Con De grandes distancias Están probando unos misiles A esa época Comandaron un Satélite Y les cayó Como de 20 metros Llegó arriba Y se desplumó Y Y El que El más poderoso Es los rusos Tienen muchísimas armas Este Nucleares Y este país tiene Otras tantas El doble O sea Que Que Eso No No le De Que no te quite el sueño Ni No No Esos Hablan así Nomás Para que Digan Estamos fuertes Y no nos Ataquen Bueno hay que tomar en cuenta Mira No necesariamente Bueno de las palabras Del dicho De hecho Mucho trecho Pero hemos visto Inminentemente Que son muy serias Las amenazas Que ha estado haciendo Corea del Norte Y tomemos en cuenta Una cosa Tanto ellos Como En Arabia Saudita Son este No me recuerdo No me recuerdo que país Ellos son ricos En uranio Entiendes Entonces ellos Prácticamente la amenaza potencial Aquí son Las bombas Químicas Que ellos tienen No es tanto por el armamento Sino por las bombas químicas Una bomba química Es como la de Hiroshima La que dejamos caer Estados Unidos En Hiroshima Un ejemplo Fue una destrucción masiva Totalmente Ahora imagínate Que trajo consecuencias Ahora imagínate una bomba atómica Este Con bastante uranio Un ejemplo O plutonio vaya Cualquiera de los dos químicos Peligrosos Es una Esos agentes También se quedan en el aire Entonces Ponle tú Pasó ya el impacto Pero Esas partículas Van a estar en el aire Y si no nos matan del impacto Nos van a matar De Simplemente De algún tipo de enfermedad Se nos va a destruir Prácticamente Dentro de nuestro cuerpo Ahora Queremos hacer hincapié De que no estamos Alterando Alterando A todos los radioescuchos Simplemente estamos Invitándolos Para que también se unan Y ustedes estén informados Respecto a esto Pero siempre Si hay que tomar en cuenta No es base El armamento Que tenga Corea del Norte Sino que Tomemos en cuenta Las armas de destrucción masiva Como son las armas químicas Que ellos tienen Aquí hay montones Aquí hay montones Si Pero acordemos Que Creo que es este Palestina No estoy muy seguro Pero Corea del Norte Ha estado Tiene sus reservas grandes Tiene más reservas De uranio Que cualquier otro país En el mundo Y ellos siempre Han estado trabajando En estar guardando Todo este tipo de químico Para que Pues para Es la única arma masiva Que tienen Si no lo hacen Con nosotros en armamento Al menos vienen Nos tiran una bomba Y ya se terminó Ok Alex Un abrazo Un abrazo amigo Bueno Hasta luego Descanses Bien Pues ahí está el punto Verdad Bueno no vamos a hacer Ya les respondimos A nuestro amigo Alex Vamos ahora Entonces si alguien Tiene problema Con el gastrointestino Vamos a ayudarlos Vamos ahora Vamos ahora Con el hígado Señores Señores Alcohólicos Que pasa Con los señores Alcohólicos No nomás Los alcohólicos En términos Que comen Mucha grasa Mucha manteca Así es Y bueno pues Aquí tenemos A Bonliber Bonliber ayuda A desintoxicar El cuerpo De elementos Dañinos Bonliber es un Suplemento Alimenticio También Que es compuesto De 8 plantas Medicinales Cuidadosamente Seleccionadas Y Bonliber Provee el funcionamiento Normal del hígado Y ayuda a mantener Un hígado sano Bonliber también Ayuda al apetito Ayuda a la desintoxicación Prácticamente No existe ningún Efecto secundario Conocido hasta el momento En base a este medicamento Algo que tenemos Que tomar muy en cuenta De que tenemos Que tener Prácticamente Un hígado saludable Y para este tipo De cosas Bonliber se compone De 8 plantas Medicinales Entre una de ellas Es el cordomariano El eclipta También tenemos El negro Valledona O pequeño Morel El anchicora Y también Regaliz Tamarizo francés Y globo cardo Entre uno de sus Componentes Así es que son Plantas verdaderamente Seleccionadas Naturales Sin efectos secundarios Así es Así que tienen Que tener mucho cuidado Cuide su hígado Es una parte Muy importante Un órgano Muy necesario En el cuerpo humano Hay que Desintoxicar el hígado De una manera Profesional No con cualquier cosa Limpie su hígado Si alguien tiene Problemas Voy a hacer algo Esta madrugada Si alguien tiene Problemas Con su hígado En este momento Márqueme Le regalo Un frasco De Bonliber Para limpiar El hígado Tiene que marcar Aquí a los teléfonos Mi estimado Alfredo Así es Señor Martel Es el 1-866-526-9026 Una vez más 1-866-526-9026 Háblenos Vamos al punto Mi estimado Alfredo Del alpiste El alpiste Que tienen Que ustedes Tomar Para ayudarse También para El colesterol Y todo eso Tiene que ser El alpiste Que no tenga Que esté Sin fibra Muy importante Eso Que esté Libre de fibra De silice O de silicia Ok Ese es El punto Que no tenga Eso Hay gente Que lo puede Conseguir barato En las tiendas En cualquier parte Pero tienen Que tener Mucho cuidado El tipo De alpiste Desgraciadamente Ahí en los Swat Meats Pues ellos Muchos De ahí No saben No saben No conocen Lo que es Estos productos No les van a explicar Porque no No son Ni doctores Ni Aquí te van En el alpiste A una señora Le vendieron alpiste Y el que produce cáncer Si Lo que pasa Es que Muchas veces La gente Escucha Nada más El rumor Y le da secuencia Nada más Pero desafortunadamente No se informan No se educan Que tipo De alpiste Deben de comer Si tienen que tener Mucho cuidado Porque No nada más Es tomar Porque me recomendaron Esto Ok Tienen que tener Ahí En la bolsa Especificar Hay una Hay una alpiste En México Que venden Y por curiosidad Alfredo Dice aquí Alpiste humano Que no debería De decir así Claro Se medio Medio raro Para su consumo Humanos Exacto Y que bueno Que bueno Aquí tenemos Yaro Aló Buenos días Buenos días Dígame Sí ¿Sabes qué Señor Martel Yo llamaba Para eso De la Oliver De la planta Medicinal Para el hígado Bolívar 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 Ajá Sí Es que yo tengo Yo tengo cirrosis De el hígado ¿Desde cuándo Lo tienes? Ah Pues sabe que Apenas me estoy Haciendo unos análisis Y apenas Hace poquito Que salí Que salí El doctor Me mandó Hacer otros análisis Para Para ver Qué tan Qué tan avanzado Está Guau Es muy Qué triste es eso ¿Cuántos años Estabas ¿Desde cuándo Has tomado? Pues tomé Por bastante tiempo Hace apenas Como unos seis meses Que paré de tomar Guau Y esto fue lo que Me dijo el doctor Dice ¿Por qué? Pues por todo Lo que tomaba Dice Desde ahora Ya no Ya no me tomé nada Pero Pues eso es lo que Tengo Es lo que me dijo Que tenía Al cirrosis Dice Que no está muy avanzado Pero por eso Te voy a mandar A hacer otro Otro análisis De sangre Mira Este ¿Cuál es tu nombre? Miguel Miguel Vamos a hacer una cosa Miguel Vamos a hacer una cosa ¿Dónde vives tú? Yo vivo en escondido Ahorita estoy en el trabajo Ok Mira Si tú vienes personalmente Voy a hacer algo por ti Ven ¿Tú tienes mi teléfono? Sí lo tengo Pero por ahí Debojado ¿Me lo podía dar? Es el 951 951 515 515 515 9980 9980 Ok Si tú puedes venir Personalmente Yo te regalo Un frasco De estas plantas Para limpiarte el hígado Yo te lo limpio Oh Naturalmente ¿Qué te parece? Ok Pues voy a ver Mire Ahorita Estoy trabajando Que abajo Es el teléfono De Miguel Entonces Puedo ir Descanso El viernes Ajá Vente Una vuelta Por allá Ok Vente el viernes Háblame Con mucho gusto Yo te ayudo Ok A ver Un abrazo Te voy a recomendar Primeramente Dos cosas Trata de tomar agua Agua purificada Hay un agua Que tiene Iones Agua que tenga Iones Iones I-O-N-E-S Ok Es un agua Es un agua muy especial Que la venden En lugares orgánicos Ok Es agua Con iones Te va a fortificar Tu hígado Y tu páncreas Ok Voy a tratar De buscarla Por acá Yo vivo en escondido Voy a tratar De buscarla Por acá Ok Si no la encuentras Me hablas a mí Yo te digo Yo te puedo conseguir El agua Que tenga iones Ok Ok Es I-O-N-E-S Iones I-O-N-E-S I-O-N-E-S Iones Iones Ok Ok Te espero el viernes Ok señor Dale pues Hasta luego Wow Ya la cirugía Es un poco peligrosa Señor Martel Aquí tengo una Un correo electrónico Con nuestros amigos Que nos escucha A través de Facebook Dice Rolando Gómez Dice que no hay problema Que podemos decir su nombre Dice que ¿Cuáles son los signos Cuando sangra la persona Al defecar? Este Aquí hay un problema Puede ser Mi pregunta es Rolando A ver si nos puedes Contactar a través De los teléfonos Del 1-866-526-9026 Una de las principales Causas es que Si es una vez Sola vez el sangrado Posiblemente se debe A que Estaba la persona Estreñida Y hizo demasiada fuerza Esa es una Y Consecuentemente La otra es que Si el sangrado persiste Entonces puede ser Algún problema de hemorroides Puede ser algún problema Intestinal O hasta cáncer Así es que Le recomendamos Que se haga un chequeo Inmediatamente Exactamente Hay que hacerse El que le llaman Escribe Rolando Si Rolando Gómez Tiene que hacerse Una colonostopía Apúntenlo Colonostopía Es una cámara Que le ponen Por el ano Y le ven Todo lo que es Los intestinos Y el colon Ahí el doctor Le puede decir Si le encuentran Folipos Esa es Es una parte Muy peligrosa Los folipos Los folipos Tienen que quitárselos Si no le quitan Los folipos Del colon Eso le puede Producir cáncer Y con el tiempo Puede ser que Las consecuencias Están demasiado Demasiado drásticos Así que Háganse una Todo el ser humano Tiene que hacerse eso Todos Yaro también Tiene que hacérselo Yo ya me lo hice Ok Y no hay que tener vergüenza Hacer una colonostopía Ok La cámara es un tubo Ok Grande Que te lo introducen Por el ano Y te van examinando Todo tu colon ¿Me entiendes? Te van tomando fotografías Y videos De todo lo que está pasando Y como están Las paredes de tu ano Increíble Es maravilloso No cuesta caro Y te puede salvar la vida De un cáncer de colon Señores Háganselo Por el bien de ustedes El 95% De los hombres Ni las mujeres Se lo hacen ¿Por qué? Por huevonada Y porque realmente No les importa su vida Señores Es triste Decírselos Que el ser humano Tiene que atenderse Y verse por sí mismos Bueno Vamos a una pausa Porque ya Ya nos dice que Si no hay pausa No hay comida Venimos No hay comida No hay comida No hay comida